Este miércoles se llevó a cabo la etapa regional de Atletis Kid en la categoría escolar de los Juegos Deportivos Estudiantiles en el Polideportivo en San Isidro del General. Al lugar se hicieron presente unos 200 estudiantes de las 19 escuelas que participaron, tras la selección que se llevó a cabo en cada circuito de Pérez Celedón. El Atletis Kid es una modalidad reciente que busca una mayor participación de los estudiantes. El Atletis Kid es una adaptación del atletismo, son juegos predeportivos que se adaptaron para que los niños pudieran realizar el atletismo. Anteriormente, antes de que existiera el Atletis Kid, los niños lo que hacían prácticamente era nada más correr. Habían pruebas que eran muy duras para un niño, eventos de resistencia muy fuertes, casi nadie se inscribía en eventos de vallas por lo peligroso que resultaba. Nadie se inscribía en lanzamientos, porque eran actividades poco atractivas para un niño. Este deporte incluye variedad de pruebas. A partir de que se hizo la adaptación del atletismo, ahora todos los estudiantes realizan diferentes pruebas y tienen que realizar lanzamientos, saltos, carreras, adaptados al nivel de seguridad que ellos necesitan. Ya no es la valla de madera esa que les golpeaba la espinilla, sino que ya ahora son vallas a una altura que ellos pueden pasar y adaptado mediante juegos para que ellos les llame la atención la actividad. Para las pruebas se contaron con nueve estaciones y posteriormente la carrera de resistencia. El tiempo que demora cada grupo depende de las habilidades de estudiantes. El tiempo va a variar dependiendo de la cantidad de estudiantes o de equipos que estén en ese momento en la estación. Hay estaciones que son mucho más rápidas, lo que son estaciones de carreras de relevo son estaciones más rápidas, el salto a la cuerda, el rebote cruzado o los eventos que son de lanzamiento si son un poquito más lentos. Entonces es normal que en esos eventos a veces lleguen más escuelas y tarden un poquito más en salir. Cada equipo está conformado por diez alumnos, cinco hombres y cinco mujeres. El equipo ganador representará a Pérez Celedón en la etapa interregional que este año organiza la dirección regional Grande de Térraba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!